Vuelve con más humildad, River Bainer, que te morrón las aunque a los matas ¡Qué vaca! Guarda mi foto mujer, como un recuerdo de nuestro amor Si encuentras otro hombre y se molesta al ver mi foto Dime que es solo un amigo y nada más Dime que yo tan solo fui una ilusión Dime que es solo un amigo y nada más Dime que yo tan solo fui una ilusión Saluditos allá en Huamboya, allá en Matas, River Bainer, con más sentimiento y humildad Saluditos a mi gran amigo Sabio son que lo escuche Guarda mi foto mujer, como un recuerdo de nuestro amor Si encuentras otro hombre y se molesta al ver mi foto Dime que es solo un amigo y nada más Dime que yo tan solo fui una ilusión Dime que es solo un amigo y nada más Dime que yo tan solo fui una ilusión Dime que es solo un amigo y nada más Dime que yo tan solo fui una ilusión Dime que es solo un amigo y nada más Dime que yo tan solo fui una ilusión Dime que yo tan solo fui una ilusión Y con la voz original de River Bainer Dime que yo tan solo fui una ilusión 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 Gracias por ver el video